para agencia de noticias derfe, derfe.ar y para municipal.com.ar, portal informativo también, vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, tenemos muchas novedades del mundo Colón, del mundo Unión, me refiero a Carlitos Bustingorri, a Carlos, ¿cómo andás? Buena semana para vos. ¿Cómo te va Andrés? No sé por dónde querés que empiece, ¿no? Sí, vamos a yo recuerdo, sí, querés que empezamos por Unión, Unión va a jugar ahora mañana frente a Belgrano de Córdoba, una cancha difícil, la del Pirata, el gigante de Alberdi, ahí en Córdoba, un Unión que, bueno, va a tener algunas bajas, fundamentalmente, no va a estar Mosqueira, por una cuestión táctica, va a estar Patricio Tanda, Simón Rivera está desgarrado, y en su lugar, ahí Domina podría ser el hombre que reemplace, por lo menos lo que paró en el día de ayer, no va a estar Bruno Pitón, y Torren va a seguir en el primer equipo, más allá que vuelva Corbalán, o sea, el Kili González está a un punto de la punta, que no ha traído refuerzo porque todavía sigue sin levantar la división en Luis Spahn, el Kili se vio mucho más calmo después del partido frente a River, un partido donde lo tuvo como figura Tiago Cardoso, donde se encontró con un equipo serio, o mejor dicho, que juega bien al fútbol, a pesar de que todavía no encuentra puesta a punto, habrá que esperar que pase con Marcelo Gallardo, ya asumió, lo estaba mirando ese partido, y seguramente los jugadores también pusieron lo mejor de sí para jugar y ser titular, o que lo tengan en cuenta, y creo que Tiago Cardoso fue fundamental, la reunión le costó muchísimo llegar, bueno, a esto hay que agregarle que fue una semana complicada en cuanto a los jugadores, no va a estar Orsini, uno cree que va a salir con Cardoso en la valla, con Vargas, con Paz, con Pardo, con Torreni, Claudio Corbalán, Mauro Pitón, Patricio Tanda y Domina, y adelante va a estar Adrián Balúa junto a Gonzalo Morales, este es el once que va a visitar, nada más y nada menos que a Belgrano de Córdoba. ¿Cuál es el punto fundamental? Bueno, tiene muchas ganas, muchas intenciones, ¿cuál es el punto débil? Que se empezaron a lesionar los jugadores, y que no tiene equipo largo, primero porque tampoco ha reforzado el tema de la inhibición, sigue ingresando plata, ahora llega la primera cuota del pase de Lunadiale, pero claro, al no levantar la inhibición, es muy difícil que pueda comprar. Levantó San Lorenzo, el independiente está a punto de levantar, porque debían mucha plata, y Unión es el único que todavía no puede levantar la inhibición. Bueno, y esto viene en el timidirete del murmullo de la gente, más allá que apoye incondicionalmente al equipo y a Kili González, un Kili González que es muy tenido en cuenta en boca por Juan Román Riquelme. Si hoy le pregunta a Riquelme cuál es el técnico que quiere, es el Kili González, pero bueno, él tiene contrato con Unión, él dice que está bien, pero le falta el refuerzo. La comisión directiva, o al menos Luis Spahn, porque cuando vos querés hablar con alguien de la comisión, y por este tema, te dice, ah no, eso lo maneja Luis, y no tenemos ninguna novedad en cuanto a lo que dice el presidente de Unión, ¿no? Claro. Bien, ¿mañana a qué hora entonces con Belgrano? Mañana, 18 horas, vamos a estar con nosotros con la previa de Radio M, pero 19 horas se va a jugar este partido ahí en Córdoba, un partido, insisto, un Belgrano que se hace fuerte local, viene de empatar frente a Sarmiento de Junín, así que no va a ser nada fácil para Unión, que va a tener, insisto, variantes en el equipo, como marcaba recién en la formación. Bueno, y lo otro, yo creo que, bueno, alguna vez fue título de Derf, yo quería que termine el campeonato, ¿te acordás? Fecha 11, 12, que termine hoy el campeonato para que Colón pueda ascender. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo que se haya ido Iván Delfino. La verdad que el equipo cayó, no es el mismo equipo, en una meseta, tiene que ver con los jugadores también, con el nivel, hay muchos dimes y dereces, fue muy desprolijo, Iván Delfino termina de contestarnos a los periodistas de que él sentía fuerte, con ganas, esto pasó y dijo, bueno, yo acá tengo que hablar con la comisión directiva. Dos minutos pasaron, y la comisión saca un Twitter donde dice, en común acuerdo, nos pusimos de acuerdo, Iván Delfino y Colón ya no tienen vínculo, nos pusimos de acuerdo para que él pueda irse. Dos minutos pasaron, muy poco serio. Alguien me dijo del entorno cercano a Delfino, que el problema era un dirigente, un dirigente que aparentemente de la mesa, yo digo, Temporelli o Negrete, lo hubiese dicho el presidente, quiero poner en duda que uno es el tesorero y el otro el dirigente de más confianza que tiene el bicho Godano, que son los que quisieron. Uno de ellos, no quiso, que él lo dice, o sea, el entorno del Pino, fue el que trabajó para que yo me vaya. Otros dicen que él tenía en mente sacarlo a Sebastián Prediger, y de ahí se comienza todo, toda esta historia, que no tenía plan B, no tenía plan B porque Rodolfo de Paoli estaba mirando televisión, cuando lo llamaron, él le dijo a un colega, después agarren lo que quieran, esto me lo dice Daniel Cacioli, él le dice a un colega, che, nombrame en Colón, que yo quiero dirigir en Colón, tirame una onda ahí con algún dirigente. Bueno, casualidad, si fue cierto o no, pero Rodolfo de Paoli, sin conocer tanto de lo que es, y con la demagogia de un poco parecido ayer en la conferencia de prensa a Pipo Gorocito, yo pasaba por acá y decía, yo quería dirigir un grande, Colón es un gran de la categoría, bueno, todo eso que vamos a ver, que le gusta jugar un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-1-2-3, un número de teléfono, pero el tipo quiere jugar, quiere aparentemente, el priorice atacar siempre, habló de tres jugadores fundamentales para el equipo, habló de Paolo Gols, de Sebastián Prediger y de Cristian Bernardi como estandarte, y nombró a Brian Guille, que Brian Guille tiene primero una suspensión de falta de disciplina por parte de la comisión directiva, y otra creó otra aplicación por Delfino, pero tengo entendido, no por su vida personal, por lo que haya hecho, porque todos tienen un muerto dentro del placar, cualquiera es dueño de hacer su vida lo que quiera, el tema es que llegaba tarde a los entrenamientos, y esto hizo enojar mucho a Delfino, pero ¿qué dijo Rodolfo de Pablo en la conferencia de prensa? Es un jugador que siempre quise tener, así que él dice que lo va a tener en cuenta. Yo digo, ¿cuál va a ser este Colón? Uno piensa, Andrés, si yo desde un principio creo que lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado con vos y lo hablo siempre, Sebastián, ¿de qué vino Sebastián Prediger? Sebastián Prediger es un jugador espectacular, que te para la pelota con el pecho en el medio del barro, pero claro, Sebastián Prediger si tendría que dar la vuelta al lago, que se hace en 14 minutos, que tiene 3 kilómetros, y que tendría que hacer un profe cambiar de ritmo, bueno, ahora vení a hacerlo en trote, 14 minutos, ahora tenés que hacerlo en tres cuartos, 14 minutos, ahora tenés que hacerlo rápido, 14 minutos, ese es el ritmo de Sebastián Prediger. Claro. Se no cambia, y al no cambiar de ritmo, creo que este Colón perdió intensidad. Para mí, ¿eh? Por eso hay que ver si el Chico Fernández está en condiciones, porque ahora la lesión del lago que se pierde ocho meses puede tener un refuerzo, hay en el mercado un refuerzo, será un mediocampista para cambiar, Sebastián es un ídolo, pero indudablemente le ha quitado, desde mi punto de vista, esa dinámica o ese cambio de ritmo que únicamente si está tal pone al lado le puede generar. Después, bueno, habrá que ver, se va, otro jugador que no va a estar, va a ser Sabela, que tiene un desgarro y que seguramente se va a perder un par de partidos también. O sea, que tiene dos faltas importantes, pensando en gimnasia y tiro de salta, el próximo lunes, tres de la tarde, tres y media de la tarde, un equipo muy difícil, un equipo que juega bien de local, yo creo que la, el examen de Golfo de Paoli va a ser frente a gimnasia Grima de Mendoza, que va a ser la otra fecha, faltan doce partidos, está clasificado Colón, pero está clasificado quinto. Obviamente, la posibilidad está intacta, está todavía dentro del reducido, ya no está primero, pero está ahí, y bueno, habrá que ver cómo lo encuentra anímicamente, me decían que Delfino tenía un vestuario controlado, lo que tiene el miedo que ahora ese, ese vestuario controlado se descontrole, pero bueno, él viene con el tipo de gancedo que le va a dar una mano desde afuera, y con Fabián Sarmanté, no con Cristian que jugó en Colón, porque todos me dicen, no, pero traigo un Sarmanté para conocer, no, no, son un montón, de los Sarmantados son un montón, el que viene es Fabián, que debe ser hermano, primo del otro que pasó aquí por Colón. Así que, el experimento se demuestra andando, dijo Carlitos Balá, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con con Rodolfo Paoli pensando en esto, en este, estos doce partidos, él dice que tiene una excelente relación con Tapia, pero él habló, lo habló muy bien cuando se fue de gimnasio Grima Mendoza, dijo cuando yo, mi hijo sea grande, dijo en aquella nota de Infobae, si no me equivoco, le voy a contar lo que hace el jugo del argentino. Otros dicen que a él ayer dijo que es excelente, que está agradecido por lo que hizo con él en Barracas. En general, si hacemos una, rapidamente un repaso, bueno, con Barracas, sí, lo ascendió, pero también la estadística dice que le dieron tantos penales, que las ayudas fueron muchísimas, ¿no? Sí. Pero yo me quiero quedar con la fe de un santafesino, un comunicador que quiere que le vaya bien a los dos, y de que puede cambiar la historia. ¿Cuál sería hilo emocional? El primer trabajo que tiene que tomar Rodolfo Paoli como materia o como examen fundamental para seguir caminando de acá a la que termine el campeonato, es lo emocional. Porque hay un golpe muy bajo que hubo el otro día, que fue la lesión de Lago, que para mí era el mejor jugador que tenía Colón, y que no lo va a tener, y que cayó muy mal, muy fuerte, muy doloroso, la lesión de Ignacio Lago. Así que bueno, este es el panorama de los dos equipos, y con este Colón, que la gente está muy exigente, insisto, para mí fue muy desprolijo, hace cinco meses decíamos este muchacho, después de Guardiola viene Iván Delfino, armó un equipo, trajo quince jugadores, sabe de la categoría, conoce de verdad, y el lunes cuando comenzó a rodar la pelota en Santa Fe, a los cinco minutos, tres minutos, la gente ya comenzó a agredirlo verbalmente a Delfino, y este dirigente es el que más traccionó, supuestamente no sabemos el nombre bien, que fue el que dijo de un minuto cero, se tiene que ir Delfino. Para mí, apresurado, desprolijo, lo expuso, de igual manera, bueno, faltan doce fechas, y de ahí vamos a saber si Colón sigue un año más en la B, o si va a tener la posibilidad de jugar un reducido, o llegar a jugar una final pensando en el ascenso el próximo año. Pero bueno, yo digo, ahora es Andrés, ya es difícil jugarse viéndolo de esta manera, es partido tras partido. Voy a agregar un par de positivas, como para cerrar, Carlitos, digo, Brian Farioli me gustó como entró, hablo como hincha, ¿no? Pero no sé, sí. Después que José Neri, para la malaria que hay. No, no, bueno, José Neri, el otro día primero había duda, y uno imagina que si estaba Delfino, no sé si iba a jugar porque no le había entendido el teléfono, estaba enojado Delfino, pero bueno, habló que dice, Colón tiene que volver al lugar que se merece, yo creo que eso fue para tener en cuenta. Y Brian Farioli, siempre ha comenzado así, Brian, esperemos que mantenga esa regularidad. Tuvo, está, no sé cómo estará físicamente porque tuvo un choque muy complicado, estas cosas son las que pasan porque los dirigentes, no, a nadie controla nada, fundamentalmente porque tuvo un choque, la camioneta quedó destrozada, él tiene su novia cerca de Rosario, y después el partido se fue, cuando volvía al choque la camioneta quedó realmente irreconocible, él no se hizo nada, pero obviamente que tienen que revisarlo para ver si puede jugar. Y otro tema es Garcés, ¿no? El Arabello lo anunció, le preguntaron a el Arabello si lo va a tener en cuenta, él dijo que no porque es una cuestión dirigencial. Garcés sigue cobrando sueldo en Colón, ha cobrado sueldo, él está enojado con Viñati, y por culpa de Viñati está enojado con Colón, o al menos nunca le dio una mano a Colón, pero es un tema que enojó mucho a Godano. Godano que nunca tampoco salió de la cara, y en este caso, yo sé que se puede ir un entrenador y no dar la cara, pero en este caso creo que tendría que haber hablado y ha clarificado un montón de cuestiones porque todo lo que ha sucedido después que se ha ido Viñati, que bueno, una de esas es Pascual Lescano, que si el enojo de Garcés pasa porque se firmó un convenio o algo donde tienen que darle un millón de dólares en la futura venta de Garcés, por eso Garcés va a quedar libre, o sea, hay toda una trama que no la conoce más que Viñati y los dirigentes que están ahora. Viñati hizo lo que quiso, le entregó el mando cuando quiso y los ilusionó a todos, cosa que era imposible, nosotros lo veníamos diciendo que era imposible, de que iba a ganar en el escritorio. Yo me acuerdo, había un gran presidente de Colón, un ex dirigente de Colón, amigo, como era el cabezón José Luis Santi que falleció, yo le gané una apuesta porque él decía que a Juan Carlos Falcón le iban a devolver los puntos, yo le dije imposible, en el escritorio si hiciste las cosas mal te van a, fundamentalmente porque pasó, ¿no? Le descontaron los puntos y eso le permitió o aceleró el descenso de Colón de jugar un partido reválida con Atlético Rafael. Así que bueno, esperemos, yo la verdad que estoy modo duda, ¿viste? Sí. Porque hasta que no empiece a rodar la pelota ni tener un vestuario nuevo de alguien que para mí ni experto, pero bueno, muchos me dicen, no, pero Escalone, pero era otra cosa, era otra cosa, Escalone tenía una mirada al exterior muy importante, pero bueno, vamos a esperar. Esperaremos, Carlitos, buen fin de semana y buenas transmisiones, ¿eh? No quiere decir que quiero que los ganen los dos, que Colón también y quiero que asciendan, pero el panorama es lo que marco. Un abrazo grande. Un abrazo Carlitos, hasta la próxima. Chau, chau.